Y continuamos con esta maravillosa entrevista en Mujeres 4x4 con nuestra querida Pilar Martínez quien nos está contando pues la historia de su vida, una mujer ejemplo a seguir, mujer 4x4 y ahora bueno vamos a conocer un poquito sobre lo que es tu historia laboral que ya sabemos que no ejerciste en el derecho porque no sentiste que era tu pasión entonces ¿cuál ha sido tu pasión a lo largo de tantos años? mi pasión definitivamente son los que vestimos mañana fíjate, yo de niña, mi papá pues llegaba con unas bolsas para que abriéramos unas rosas de papel que eran las que se usaban en aquel momento en los bailes ¡ay qué belleza! y mi hermano y yo abriamos las rosas y claro, llegó un momento en que, bueno, niñas que faltillo, ¿no? hasta que llegó mi papá muy inteligente y digo, ustedes se imaginan que son las únicas niñas que pueden estar jugando entre rosas y era verdad bueno, pasó el tiempo, yo me gradué de bachiller, estuve esperando mi cupo, que no llego jamás, gracias a Dios también me hice bueno, porque me estabas cuenta que dije, ¿qué hice yo, qué hice yo, qué hice yo para que te digas como, ¿por qué? ajá entonces, digo, bueno, yo me gradué de bachiller y voy a estar un año sin hacer nada o sea, ¿qué es lo que voy a hacer en este año? entonces yo creo que ahí sí fue que nació la mujer 4x4B, porque yo decía, yo no me puedo quedar en mi casa sin hacer nada entonces decidí que iba para la oficina de mi papá hacer los presupuestos en máquinas de escribir, que la gente se reía a un dice porque yo tenía que dejar la oficina en las máquinas de escribir ¿y qué es eso? bueno, yo me siento así como un dinosaurio pero decidí que era la forma en como yo podía ayudar a escribir de Martina mientras aprendía cómo se hacían los eventos nada, después iba para la universidad, salía de la universidad corriendo, me iba a ir a la oficina de mi papá seguía trabajando con mi papá hicimos eventos importantísimos porque Venezuela, aunque ustedes no lo entiendan o no lo crean o no lo conozcan era la cuna de las recepciones entonces aquí venía Reyes, aquí venía por ejemplo Chávez Bersia, que yo no recuerdo porque era muy chiquita vino la princesa marguerita de la tierra, vino en la actual regla de España, le hice hacia el cumbre donde venían todas las primeras damas y todas las personalidades importantes de Venezuela y lo más bonito es que llegaban a Venezuela y se enamoraban de Venezuela ¡guau! es que ¿quién no se enamora de Venezuela? ¿quién no la conoce? quien no la conoce, no sabe pero yo digo que Venezuela es el edén de Dios sí, ¿verdad? un país tan bello eso es así entonces viene el Papa a Venezuela se organizan pues distintas familias para ver que era lo que le podíamos dar al Papa y que fuera pues el reflejo de lo que somos algo que de inicia y bueno, se decidió que se iban a elaborar unas alfombras se trajeron unos artesanos de Puente Areas y en las dos venidas de Papa hicimos las dos alfombras ¿y cuánto medían las alfombras? bueno, yo ni me acuerdo eso era así que te parabas y tardías la vista ¡guau! pero es que lo más bonito Mariana, aparte de que bueno, de que éramos muchos y todos trabajábamos y era bellísimo porque aprendí una parte que no sabía que era justamente la elaboración de las alfombras porque las alfombras tú tienes que ir clasificando las piezas del flow y cada una de esas piezas, o sea tú agarras una margarita de soja en los pistilos los pistilos los pones a un lado de soja en los pétalos los pétalos los pones también a un lado y cada una de esas crea una textura distinta para irla poniendo a un lado es un arte increíble sí, es bello pero lo más bello de todo ese trabajo que tuvimos fue realmente ver el febol y la feo de los benesucanos ¡qué belleza! o sea, eso era algo que si estabas ahí lo podías sentir pero no lo puedes sentir eso fue lo más lindo bueno, yo creo que esa misma fe es la que tenemos hoy en día porque si hay algo hay gente que dice ¿cómo tú sigues viviendo en Venezuela? con tantas carencias, con tantos problemas mira, yo he vivido en cinco países y me he regresado en las cinco veces porque nada como este país que es preciosísimo y que su gente es súper trabajadora honorable, echada para adelante espectacular aparte de que las bellezas naturales que nosotros tenemos en este país imagínate tú y el clima es súper privilegiado imagínate entonces bueno definitivamente hablando de esas maravillas que tú estás diciendo que venían grandes personalidades a Venezuela y ustedes se encargaban de hacer esa maravilla de eventos para hacer o sea, dando lo mejor de lo mejor porque imagínate una recepción para una reina en otro país bueno, lo hemos visto nosotros por la televisión porque yo creo que son muy pocas personas las que han tenido la oportunidad de repente estar en un evento con una reina pero imagínate que venían a Venezuela ojalá que regresen, ¿verdad? y que el país cambie y que podamos recibir a toda esa gente maravillosa que regrese y que pueda haber también todos estos arreglos y todas estas cosas preciosas mira, por ejemplo mi niña 4x4 pásame ese arreglo que tienes ahí eso que les quiero mostrar a todo el público ella hoy los trajo de regalo gracias mi amor muy amable miren qué belleza este buque miren qué preciosidad este buque está hecho por Pilar Martínez así que señores no se muevan que ya regresamos con mucho más de Mujeres 4x4 en esta nueva temporada y ahora en nuestro segmento de salud con la doctora Botero y la doctora Maricel Chacón ya regresamos ¡ay, qué lindo!